Este no es el sudeste asiático, se llama Playa al Paredón y se encuentra en Puerto Vallarta. Playa al Paredón es un rinconcito poco conocido pero con una de las mejores playas de la ciudad. Para empezar, el Paredón te dará sombra todo el día, por lo tanto podrás nadar sin broncearte. Y como su llegada es complicada, hay poca gente. Yo literalmente tuve toda la playa para mí solo en la mañana, además de su bello color esmeralda y su agua cristalina. Si quieres saber como llegar, revisa mi video de Youtube sobre Vallarta en mi canal Puebleando.